Jaime Beigny asegura que Nicolás Maduro ha tenido miedo durante los últimos días por lo que le pueda ocurrir en el futuro. El reconocido periodista peruano sostiene que el líder del régimen venezolano no ha dormido en el Palacio de Miraclores. Como lo ha venido haciendo desde hace varias semanas desde su canal de YouTube, incluso antes de las elecciones del 28 de julio, el reconocido periodista peruano Jaime Beigny se pronunció este lunes una vez más sobre la tensa situación que se registra en Venezuela por las represiones y tensiones contra la población, que protesta por el fraude que habría hecho el régimen del vecino país al declarar reelecto una vez más a Nicolás Maduro. Esta vez Beigny reveló que el mandatario chavista tiene una gran miedo por lo que le pueda ocurrir en el futuro. El dictador Maduro tiene miedo. Tiene miedo a volar en un helicóptero. No se sube. Tiene miedo de volar en un avión. Incluso vuelos dentro de Venezuela. Teme que le hagan un atentado. Tiene miedo de comer. Miedo de que lo envenenen. Uno de los hombres más vigilados de Venezuela es el chef personal de Maduro. Aseguró también escritor de 59 años de edad. Asimismo señaló que tres guardias permanecen al lado del chef en el momento en que éste prepara sus comidas, con el fin de estar enterados de cuáles son los pasos que hacen. El dictador Maduro también tiene miedo de estar durmiendo en una misma casa. Esta afirmación de Beigny hace referencia a que, según él, durante los últimos días, el día del régimen venezolano ha estado cambiando de cama cada tres días y prefió de dormir en el búnker ubicado en una base militar, ya que ha sentido miedo de seguir durmiendo en el Palacio de Miracnobel, su residencia habitual desde que sumió al poder en el 2023. Le gusta dormir ahí porque hay túneles. De manera que, en caso de un bombardeo o una insurrección, el dictador podría huir y protegerse. Según lo relatado por el peruano, el miedo de Maduro se debe a que estarían moviendo algunas fichas que pueden derivar en un cambio fundamental en la estructura del poder en Venezuela y la caída de la dictadura. Por otra parte, Jaime Beigny aprovechó su espacio para mencionar a Eric Prince, fundador de Blaine Waiter, empresa militar privada, asegurando que habría sugerido que aumenten 100 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro y otros líderes del chavismo como Diosdado Cabello y el ministro de PESA, Vladimir Quadrini. Él aceptaría el encargo de desplegar su ejército privado de una manera sigillosa, discreta, profesional y retirar de la foto a estos personajes, quizás incluso capturándolos y trayéndolos a Estados Unidos. Esto sería lo ideal, expresó. Finalmente, el presentador de televisión resaltó que el fundador de Blake Waiter y su equipo habrían hecho un análisis de las actas publicadas por los líderes expositores, María Corina Machado y Edmundo González, de las cuales concluyeron que la máxima autoridad de la dictadura nunca ganó las elecciones. Hay negociaciones con Eric Prince de que aquí, al día de enero, podría concluir en buen acuerdo, pero Biden tiene que subir la recompensa. Concluyó.